Ataque frustrado en Orel Siete drones ucranianos fueron abatidos en un contundente despliegue de defensa rusa, dejando en claro que cualquier intento de penetrar en el territorio está destinado al fracaso. Mientras los drones caían del cielo uno tras otro, las autoridades rusas informaban de una victoria más en la lucha contra estas constantes incursiones aéreas. El régimen de Kiev continúa enviando drones sin éxito, en una ofensiva que parece más desesperada que efectiva. La tecnología antiaérea rusa, implacable, ha demostrado ser un escudo impenetrable frente a estos ataques que no han logrado quebrar la fortaleza del territorio ruso. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se tumbó siete drones. La región de Orel, una vez más, se convirtió en el escenario de un ataque masivo frustrado gracias a la implacable defensa aérea rusa. El gobernador Andrei Klitschkov anunció con firmeza y en medio de una tensión palpable que siete drones ucranianos habían sido derribados sobre la región. Esta no es la primera vez que Orel es blanco de estos intentos de incursión. Sin embargo, la efectividad de los sistemas de defensa aérea rusos continúan demostrando su superioridad en el campo. Hoy, durante el día y la noche, la región de Orel, como muchas otras zonas fronterizas, fue objeto de ataques enemigos masivos. Nuestros sistemas de defensa aérea lograron abatir otros siete vehículos aéreos no tripulados, además de los que mencioné anteriormente, señaló el gobernador en su canal de Telegram. Esta declaración refleja el ambiente de guerra asimétrica en el que los drones, pequeñas máquinas de precisión, se han transformado en armas clave para ambos bandos. Son los ojos y las manos de un conflicto que no dan tregua. Estos drones, cada uno portador de una amenaza invisible, han sido un elemento esencial en la estrategia ucraniana para atacar puntos sensibles en el territorio ruso. No obstante, es evidente que en este caso el contraataque ruso fue rápido y letal. Los sistemas de defensa aérea compuestas por las avanzadas tecnológicas antiaéreas rusas interceptaron los drones en un periodo crucial, entre 13 y 50 y las 14 y 30. Este margen de tiempo revela un grado de preparación que no solo desafía los intentos de penetrar las defensas, sino que también muestra la capacidad de respuesta instantánea, algo que es vital en este tipo de confrontaciones. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, confirmó el éxito de estas operaciones, indicando que cinco de los drones fueron destruidos sobre la región de Orel. Aquí es donde la táctica militar rusa, siempre cuestionada por sus enemigos, muestra su resistencia implacable. El mismo día, Klitschkov informó sobre la destrucción de otros tres drones adicionales, una clara señal de que los intentos de los militantes ucranianos para penetrar el espacio aéreo ruso no cesan y que las operaciones de defensa aérea están funcionando a una escala que probablemente pocas potencias podrían igualar. El uso de drones en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha marcado un antes y un después en la forma en que se libran las guerras modernas. Estas pequeñas máquinas no tripuladas, a menudo de bajo costo y de fácil reemplazo, se han convertido en armas estratégicas que permiten realizar ataques aéreos sin comprometer a pilotos o aviones tripulados. Sin embargo, su uso masivo también ha puesto a prueba los sistemas defensivos, lo que ha llevado a una rápida evolución de las tecnologías antiaéreas en ambos lados de este conflicto armado. Rusia ha mostrado un notable avance en su capacidad para interceptar drones, lo que ha sido clave para frenar las incursiones aéreas de Ucrania. Los sistemas de defensa como el Panzer S-1 y el Tor M-2 han sido esenciales en esta tarea. Estos complejos sistemas están diseñados específicamente para interceptar proyectiles aéreos a baja altitud, como drones y misiles de corto alcance. El Panzer S-1, por ejemplo, puede rastrear y destruir múltiples objetivos a la vez, mientras que el Tor M-2 se especializa en la defensa contra aviones, helicópteros y drones. Estas tecnologías no son nuevas en el arsenal ruso, pero el conflicto con Ucrania ha acelerado su desarrollo y despliegue. Desde que comenzara la operación especial en Donbass en febrero del 2022, los sistemas Panzer y Tor han estado en constante uso, defendiendo tanto las áreas fronterizas como instalaciones claves en el interior del país. Un ejemplo claro de la efectividad de estas defensas se dio el 10 de octubre, cuando el Ministerio de Defensa ruso informó de la destrucción de 92 drones ucranianos en varias regiones del país. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido uno de los primeros en demostrar el impacto que los drones pueden tener en una guerra a gran escala. En muchos sentidos, los drones han nivelado el campo de batalla, permitiendo a fuerzas más pequeñas realizar ataques aéreos de bajo costo y alta precisión. Ucrania, al no tener una fuerza aérea comparable a la de Rusia, ha recurrido al uso de estos vehículos aéreos no tripulados para compensar esa desventaja. Uno de los drones más utilizados por Ucrania en este conflicto es el Vyral Katar TB2, un drone animado de fabricación turca que ha sido empleado en numerosas operaciones contra fuerzas rusas. Aunque inicialmente fue visto como un arma decisiva para Ucrania, Rusia ha ido mejorando su defensa contra este tipo de drones. Y cada vez más de ellos son derribados antes de poder causar daño significativo. Además de los sistemas de defensa aérea convencionales, Rusia ha comenzado a utilizar tecnologías de guerra electrónica para interferir con los sistemas de navegación de los drones ucranianos. Estas tecnologías permiten bloquear las señales GPS utilizadas por los drones, haciendo que se desvíen de su curso e incluso que se estrellen antes de alcanzar su objetivo. Un ejemplo reciente de esto se dio en la región de Belgorod, donde las fuerzas rusas lograron derribar una docena de drones utilizando una combinación de misiles antiaéreos y tecnología de guerra electrónica. La efectividad de estas tácticas ha sido tal que muchos drones ucranianos nunca llegan a sus objetivos, y algunos de ellos incluso son capturados intactos por las fuerzas rusas, lo que ha permitido a Rusia analizar y estudiar estos dispositivos para mejorar sus propias defensas. A pesar de estos logros, los ataques con drones continúan. Ucrania ha utilizado esta táctica en un intento de generar desgaste psicológico y mantener a las fuerzas rusas en un estado de alerta constante. Sin embargo, estos ataques masivos no han conseguido alcanzar objetivos estratégicos importantes en suelo ruso. Como lo demuestran los recientes fracasos en regiones como Belgorod y Bryansk, donde los sistemas antiaéreos rusos también interceptaron con éxito 13 drones adicionales en una sola noche. Cada drone abatido es una señal de que las defensas rusas no solo son eficaces, sino que también están constantemente evolucionando para hacer frente a los desafíos que plantea esta guerra tecnológica. Lo que estamos viendo en Orel es una prueba más de que la tecnología, por avanzada que sea, siempre se enfrenta a los límites impuestos por una defensa bien organizada y preparada, y Rusia ha venido demostrando que es quien domina este terreno. En este contexto, la destrucción de los siete drones sobre Orel no es solo una victoria táctica, sino también un recordatorio del dominio aéreo que Rusia sigue manteniendo a pesar de los continuos intentos de Ucrania por vulnerarlo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.